La dosis diaria, en bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. Con William Arana. Hoy quiero hablarles de un CEO, de una compañía, de un director ejecutivo, de una empresa que estaba haciendo reflexionar a muchos economistas que estaban en una reunión, cuando él dijo, mire, un ciclista es un desastre para la economía del país, porque un ciclista no compra autos, no pide dinero prestado para comprar, no paga pólizas de seguros, no compra combustible, no paga para someter el auto al mantenimiento y reparación necesario, no paga estacionamientos, no causa accidentes graves, no requiere autopistas de más carriles, no se vuelve obeso, la gente sana no es necesaria ni útil para la economía, no compran medicamentos, no van a los hospitales ni a los médicos, es más, no agregan nada al producto bruto interno de un país, por el contrario, cada nuevo punto de venta de comida chatarra, crea al menos 30 puestos de trabajo, hace trabajar a 10 cardiólogos, a 10 dentistas, a 10 expertos dietólogos y también nutricionistas, además, por supuesto, de las personas que trabajan en el propio negocio, entonces, elige cuidadosamente ciclista o comida chatarra, vale la pena pensarlo, ¿verdad? Esto fue una historia real, eso fue lo que él dijo en esa charla que tuvo con los economistas, este director ejecutivo, pero esto me puso a reflexionar un poco con respecto a la vida nuestra, lo diferente que es vivir una vida con Cristo o sin Cristo, viéndolo desde el punto espiritual, es como cuando la persona decide montar en bicicleta porque decide tener hábitos saludables, como el caso del ejemplo de los ciclistas, de la gente que empieza a montar bicicleta en vez de andar en un carro o en un autobús, cuando me pongo a reflexionar sobre esto, esta conferencia de este director ejecutivo me hizo pensar, ¿qué es caminar con Dios? Con todo respeto, no diciendo que Dios es la bicicleta, pero es también cuando yo tomo la decisión de salir de cualquier atadura que uno pueda tener en la vida, llámese el alcohol, las drogas, las malas compañías, esa relación que no es lícita delante de los ojos de Dios, eso que no hacemos bien, ese caminar que sabemos nos está llevando a la muerte espiritual, a la muerte en vida, entonces comparando un poco con esto yo podría decir, ¿qué significa entonces hacer ese cambio como lo hace la persona que monta bicicleta? un cambio por elegir a Cristo, elegir a Dios en nuestra vida, porque los que caminamos con Dios aprendemos a esperar, eso es lo que en lo que llevo en mi caminar con Dios he aprendido y por eso a través de una dosis te vivo invitando a que tengas fe, a que aprendas a caminar con Dios, a que este audio no sea solamente un audio bonito, un audio tan rico que habló, tan bonito, sentí algo especial, sino que tomemos esos hábitos que necesitamos, es cambiar la forma en que estoy viviendo, es la forma en que llevas tu día a día, porque caminar, repito, con Dios es aprender a esperar, caminar con Dios es reconocer la presencia de Él en nuestra vida, cuando yo reconozco la presencia de Él, permanezco tranquilo, con fe, porque sé que con la presencia de Dios en mi vida, en mi casa, en la empresa, en lo que hago día a día, pues entonces la situación va a tener un mejor futuro, los que caminamos con Dios sabemos discernir entre fe e imprudencia, los que caminamos con Dios sabemos discernir entre fe e imprudencia, porque caminar con Dios, repito, sí, es saber que vamos acompañados de esa prudencia que Él nos empieza a enseñar sabiduría y respeto, los que caminamos con Dios sabemos enfrentar los problemas, a pesar de esos vientos huracanados, de esas olas gigantescas que se levantan, sabemos entender que en el reino de los cielos no hay lugar para cobardes y flojos, sino que Dios nos da esa luz verde y esa luz no va a cambiar de color, por más que haya problemas, porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Los que caminamos con Dios vamos a superar las dificultades y los problemas, sí, porque como te he enseñado hay problemas en la vida, pero también sabemos quién es el que puede sacarnos de esos problemas, por lo tanto, lo único que te quiero decir es que hay que reconocer que caminando con Dios, teniendo esos mejores hábitos, vamos a estar mejor, Él va a enderezar nuestras veredas, como dice Proverbios 6.3, creo que esos cambios, mirando y comparando un poco esa historia que les conté al comienzo, vamos a tener mejores resultados en nuestra sociedad, siempre lo he dicho, cuando les digo que compartan un video de las olas con Dios, cuando se comparte una dosis, cuando la gente recibe un mensaje y cambia su forma de ser, de pensar, toma correctivos, vamos a tener mejores padres, mejores esposos, mejores familias, mejores hijos, mejor sociedad, menos delincuencia, así que hay que tener hábitos saludables, eso es lo que yo creo, Padre gracias por esta dosis, bendice a la persona que me está escuchando en este día y permite que a través de ella tome decisiones en su vida radicales para que vea frutos de sus decisiones en el nombre de Jesús, amén, te mando un abrazo y que Dios te bendiga. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma, vívela y compártela, somos Roca Estéreo.